de inmediato vamos a escuchar las palabras de el ex presidente de la república y actual presidente del partido liberación nacional jose maría figueres bolsa buenos días amigas y amigos muchísimas gracias por habernos regalado este ratito de su valioso tiempo honrarnos con su presencia este domingo por la mañana la bienvenida a los hermanos de cuba aquí tienen un país que los acoge con cariño mientras se van resolviendo los problemas que les abran surcos de bienestar y de futuro hacia adelante qué discurso el de matías qué discurso que recuento de obras que señalamiento de lo que no han hecho los otros qué maravilla de alcalde tenemos aquí en la cruz yo cuando escuchaba ese discurso matías estaba pensando en cómo me llevo un pedacito de matías para injertarlo en muchos cantones de este país para que pudiéramos ver la misma calidad de compromiso de desarrollo y de obra que el señor alcalde y su equipo en la municipalidad nos han hecho un recuento esta mañana felicitaciones matías y es que cuando escuchaba matías hacernos ese recuento en realizaciones amigas y amigos lo que también pasaba por mi mente es que la historia de este país se escribe principalmente con el partido liberación nacional 64 años hemos cumplido vamos para el 65 aniversario en octubre del año 30 pero este es el partido que fue a una revolución por restaurar la democracia y el sufragio y el voto este es un partido que le dio el voto a la mujer este es un partido que abolió el ejército este es un partido que creó instituciones potentes que nos trajeron desarrollo como el hice y fortaleció otras instituciones como la caja costarricense del seguro social ese es el partido que le trajo paz a centroamérica y que nos evitó entrar en el conflicto este es el partido que varias veces ha tenido que rescatar a costa rica así como matías ha tenido que rescatar a la cruz de cuando han estado otros partidos en la alcaldía este es el partido que nos trajo la tecnología con la llegada de intel más de 300 empresas tecnológicas que hoy tenemos en el país este es el partido que nos ha traído muchísima obra social como lo vimos en los últimos dos gobiernos liberacionistas pero yo quiero decirles amigas y amigos que con independencia de todo lo que ha hecho matías estoy absolutamente convencido de que los mejores días para la cruz es mucho lo que ha hecho matías casi que uno podría decir que más va a ser este hombre yo quiero decirles que va a ser mucho más y quiero decirles porque es que está en una posición para ser mucho más primero que todo recuerdo a nuestro querido don pepe que decía que la única manera de hacer las cosas esas sientas y en un país donde nos hemos vuelto medios palancanas para hacer cosas matías sabe hacer cosas ha escogido un extraordinario equipo y al igual que el extraordinario equipo que lo acompañó hasta esta municipalidad lo está ahora reforzando hacia el futuro me encanta ver a gerardo metido que tiene gran experiencia en el sector privado y que trae ese componente tan importante de las opciones públicos privadas que hablaba matías me gusta mucho que una mujer como migdalia que tiene años de trabajar en el sector social y que la conocemos por sus obras en el inamo y por las cosas que ha hecho esté conformando parte de la papeleta y por supuesto eso combinado con gente de experiencia como florencio a quien hemos escuchado aquí esta mañana dan señales de que llevamos un muy buen equipo al gobierno municipal un muy buen equipo por eso estoy seguro que vamos a poder seguir haciendo muchas cosas buenas aquí con usted y con su equipo matías segundo porque como nunca antes en la historia de este cantón le vienen recursos adicionales a la municipalidad de este cantón matías mencionó algunas cifras y matías por favor corríjame si estoy muy equivocado o si estoy un poquito equivocado vamos a ver esta municipalidad tradicionalmente tenía un presupuesto de mil quinientos millones de colones por año ese era el presupuesto de la cruz con la ley que pasó la diputada maría ocampo que mencionó matías se le están produciendo ya mil trescientos millones de colones al cantón de la cruz eso es una gran oportunidad para poder hacer parte de las cosas que habló matías pero también muchas otras cosas y en adición a eso que lleva el presupuesto de la municipalidad a dos mil ochocientos millones de colones por año casi el doble de lo que fue tradicionalmente está la reforma de la ley dieciocho mil uno que aprobó la diputada marta arauz y los diputados de liberación nacional a la cual se opusieron todos los diputados del frente amplio y del PAC porque decían que era llevarle más recursos a las municipalidades y que las municipalidades estaban en manos de liberación nacional y por eso no querían darle más recursos en lugar de reconocer que las municipalidades es donde mejor se invierten los recursos en el bienestar de las comunidades con esa reforma los cuatrocientos treinta millones de colones que le llegan a matías por año para caminos se multiplican en tres pasan a mil doscientos millones de colones o sea que esta municipalidad pasa en muy poquito tiempo de tener un presupuesto de mil quinientos millones de colones con los cuales matías y su equipo han hecho milagros a tener un presupuesto de cuatro mil millones de colones eso sí que es meterle potencia a un muy buen equipo para poder hacer más cosas por encima de eso están las alianzas público-privadas de que habló matías y a mí me encanta escucharlo con ese mensaje porque no hay que tener de miedo a trabajar con el empresariado y con el sector privado en este país las mejores cosas se hacen cuando se combinan todos los esfuerzos en comunidades como esta y los problemas que tiene el país pero más importante las oportunidades que tiene nos conllevan a trabajar juntos Estado, las municipalidades, el sector privado, las cooperativas, las asociaciones de desarrollo las juntas vecinales de caminos, lo que son las juntas de las escuelas y los colegios cuando se involucra de lleno la comunidad es cuando las cosas mejor salen y por eso porque llevamos un excelente equipo y porque va una municipalidad reforzada con muchos recursos es que digo sin ningún temor de que vamos hacia los mejores años aquí en el Cantón de la Cruz pero a eso, amigas y amigos, a eso le póngale póngale además a eso un partido de liberación nacional que cumplió 64 años que como dije es el partido que más ha hecho por este país pero que como cualquier persona que hace cosas en algunas oportunidades también nos hemos equivocado cuando nos hemos equivocado lo que toca es pedir perdón disculparnos, enmendar las cosas y seguir adelante y les puedo decir, amigas y amigos que después de pasar nuestra noche más oscura en liberación nacional donde tuvimos que ir a una campaña presidencial sin candidato, sin organización, sin transporte, sin recursos y a pesar de eso salieron a votar 380 mil liberacionistas en todo el país muchas y muchos de ustedes que están acá liberación nacional se apresta ahora para sus mejores tiempos y para meterle otro empujón a este país aprovechando la coyuntura mundial que entendemos en liberación nacional y enfocados en los retos importantes que tiene el país seguridad a nivel nacional es uno de esos retos y mañana lunes presentamos con compañeras y compañeros en la fracción un plan nacional de seguridad ciudadana diseñado por ex ministros personas que conocen de ese tema la presidenta Chinchilla que mucho trabajó en eso y con quien mucho mejoramos los índices de seguridad un plan de seguridad a 6 años plazo de aquí al 2021 para convertirnos en el país más seguro de este continente liberación nacional amigas y amigos vuelve a ser un partido que tiene dos cosas de las que necesita un partido primero visión de futuro saber lo que queremos hacer así como Matías sabe aquí cuáles son las cosas que se quieren hacer porque son las claras prioridades para esta comunidad visión de futuro saber lo que se quiere hacer y por el otro lado músculo para la acción política la visión de futuro está en el programa de trabajo de la próxima municipalidad liberacionista y el músculo para la acción está en ir a votar el próximo 7 de febrero esta municipalidad amigas y amigos saca 5 regidores 5 en esta que vamos necesitamos pasar de 2 a 3 que sean liberacionistas Matías necesita mayoría en el consejo municipal Matías no tiene tiempo para andar desperdiciando viendo a ver como pone de acuerdo a los otros que piensan de otra manera Matías necesita 3 regidores para tener mayoría para poder sacar los proyectos que quiere sacar con un presupuesto reforzado como el que hemos hablado y por eso a pesar de que este cantón es liberacionista y de que vamos a estar con Matías no se puede crear ni un solo voto en la casa el próximo 7 de febrero 3 regidores es lo que necesitamos al menos 3 ojalá 4 pero 3 como mínimo los síndicos que juegan un papel muy importante los consejos de distrito que son un baluarte de desarrollo en cada uno de los distritos de este cantón y en ese sentido amigas y amigos lo que toca saliendo de aquí es ir a tocar las puertas de las vecinas y de los vecinos tener este tipo de conversación no se vale que alguien que viva en la cruz y que ha visto el desarrollo de este cantón con Matías en la municipalidad tanto del otro lado de la carretera como de este y en la costa no se vale que una persona que quiera este cantón no venga a votar el 7 de febrero con el mejor equipo con las mejores ideas con la mejor trayectoria que ha tenido la cruz en toda su historia muchísimas gracias amigas y amigos que Dios nos bendiga viva liberación nacional gracias gracias